Amigos sean bienvenidos a canal 49, la temporada 2020-2021 llegó a su final y es momento para los 32 equipos de empezar a ver hacia adelante, empezar a poner los ojos en la temporada 2021-2022 de la NFL. Así que durante todo este offseason vamos a empezar a revisar un montón de cosas, empezando por los agentes libres, cuando venga el draft, los movimientos que haga la organización internos y de jugadores, los agentes libres de otros equipos, etcétera, etcétera. Antes de continuar no se olviden de suscribirse al canal e invitar a más aficionados liners a hacerlo, síganme en las redes sociales como canal49oficial, en Facebook, en Twitter y en Instagram y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevo contenido. Me han estado preguntando mucho sobre el evento en Guadalajara para junio, por el momento no hay más información, solamente las fechas que les mencioné, 11, 12 y 13 de junio, así que esperemos que poco a poco vayan soltando más información. Así que oficialmente el offseason empieza y en este primer programa vamos a revisar a nuestros agentes libres. ¡Comenzamos! Se acabó la temporada 2020-2021 de la NFL. Gracias a Dios acabó esta pesadilla, al menos para nuestro San Francisco 49ers. Algo para el olvido y que esperemos jamás se vuelva a repetir. Para los 49ers es momento de empezar a pensar y calcular fríamente lo que se viene en esta campaña, pues hay muchos temas en el tintero que se tendrán que ver en este offseason y creo que en esta ocasión será la etapa más importante para la organización, pues el éxito para la temporada 2021-2022 dependerá de las decisiones que se tomen desde aquí y hasta septiembre. La gerencia, el staff de coacheo y los scouts tendrán que jugar sus mejores cartas en la agencia libre y el draft. Habrá que ser muy cautos con los contratos y el tope salarial. Seguramente habrá decisiones que nos gusten y otras que no, pero tendremos que analizar con lupa todos y cada uno de los movimientos que se realicen para poder saber el verdadero potencial del equipo cuando se dé el kickoff de la siguiente temporada. Así que hoy vamos a empezar a revisar a grandes rasgos el estado en el que se encuentra el equipo. ¿Cuántos y quiénes son nuestros agentes libres? ¿Qué jugadores deberían quedarse? ¿Quiénes no? ¿Y quiénes tal vez para intentar mantener la base y poder llenar esos espacios alrededor de ellos? La próxima temporada los 49ers tienen el enorme reto de demostrar que esta fue una campaña típica y no el derrumbe del proyecto Shanahan y Lynch en la bahía. Así que empezaremos por revisar a los agentes libres más importantes para el equipo según la última actualización de spotrack.com y nos encontramos a 35 jugadores, 15 ofensivos y 20 defensivos. Marcaré con verde a quienes yo considero prioridades, con amarillo a quienes son una opción ya sea por contrato o por necesidad y en rojo a quienes creo que se irán. Empezaremos con la ofensiva en donde tenemos de entrada 6 linieros. Trent Williams, tacle izquierdo. Agente libre sin restricciones. Si San Francisco no logra un acuerdo antes de que comience la agencia libre, Williams puede buscar en donde quiera. Tom Compton, guardia derecho. Agente libre sin restricciones. No se obtuvo lo que se esperaba de él, así que creo que deberán dejarlo ir. Ben Garland, centro. Agente libre sin restricciones que ante las lesiones de Richburg y el dinero que se puede liberar al dejarlo ir, me parece que Garland debería ser firmado por San Francisco. Tony Bergstrom, centro. Agente libre sin restricciones de 35 años. Se tiene que ir sin lugar a dudas. Ronis Grassu, centro. Agente libre sin restricciones. Creo que podría quedarse con un contrato muy pero muy barato. Daniel Bronskill, tacle. San Francisco tiene derechos exclusivos sobre Bronskill y ante la situación de la O-line me parece que no irá a ningún lado. Sigamos con los corredores. En esta unidad tenemos tres agentes libres. Kyle Juszczyk, fullback. El mejor fullback de la NFL es agente libre y en caso de no ser firmado en marzo podría decir adiós a la organización. Yo buscaría por todos los medios conservarlo. Jörg McKinnon, corredor. Agente libre sin restricciones. Esperemos que ya se vaya para siempre de este equipo. Tevin Coleman, corredor. Agente libre sin restricciones. Creo que es hora de decirle adiós. Continuamos con el cuerpo de receptores. Aquí también tenemos a tres elementos. Hendrick Bourne. Agente libre sin restricciones. Está buscando más dinero pero me parece que San Francisco puede pasar de largo con Bourne. River Craftcraft. Se quedará en el equipo y puede ser quien ayude si Bourne se va, pues al tener derechos exclusivos San Francisco le puede pagar lo que quiera y no golpea el tope salarial. Trent Taylor. Agente libre sin restricciones. Debe partir para seguir liberando espacio. Jamás logró el objetivo en el equipo. Continuamos con las alas cerradas. Aquí tenemos dos elementos. Jordan Reed. Agente libre sin restricciones. Complicado el tema de Reed porque si bien tenemos a George Kittle, Reed tuvo destellos de muy buen nivel. Conservarlo requeriría llegar a un acuerdo bastante razonable. Creo que San Francisco debe intentarlo. Ross Duly. Un agente libre restringido que podría buscar trabajo en otro lado. Pero San Francisco debería negociar algún pick por él al menos una cuarta ronda si es que deciden quedarse con Reed. Por último pasemos con los mariscales de campo. CJ Bedard. Los días de Bedard en San Francisco tienen que llegar a su fin. Es agente libre sin restricciones y hay que liberar todo el espacio en el tope salarial que se pueda. Y con la firma de Josh Rosen no queda espacio para CJ. Suerte donde quiera que vaya. Nick Mullens. Agente libre con restricciones. San Francisco deberá volverlo sin restricciones pues dudo mucho que algún equipo quiera ceder algo en el draft por él. Para Mullens ya no hay espacio en el equipo. Ahora veamos a la defensiva y empezaremos con la frontal donde tenemos siete elementos. Solomon Thomas. Es un agente libre sin restricciones y aunque quiere nuevo contrato me parece que San Francisco debe liberarlo. Ronald Blair. Agente libre sin restricciones. Un nombre de rotación muy bueno. Yo intentaría conservarlo. Kerry Heider. Agente libre sin restricciones que ante la temporada que tuvo subirá sus bonos. Los 49 debería empujar por conservarlo aunque será más que complicado. Ezequiel Anza. Otro agente libre sin restricciones. Llegó a San Francisco ante la lesión de Bosa pero se lesionó muy rápidamente. Tiene el talento pero San Francisco deberá pensar en conservarlo. No hay mucho dinero y Anza se cotiza muy alto. Beyond Jordan. Agente libre sin restricciones que me parece le da profundidad a la rotación de San Francisco. Deberían buscar un acuerdo no muy alto con Jordan. Jordan Willis. Un agente libre sin restricciones que costó poco más de medio millón este año. Podría quedarse como hombre de rotación con un salario de no más de un millón de dólares por un año más. DJ Jones. Un agente libre sin restricciones que San Francisco deberá evaluar pues me parece un excelente lineero defensivo jugando como Garnaris. Hombre de rotación muy importante para la defensa. Después tenemos a la unidad de backs defensivos que es la unidad más golpeada con esta agencia libre. Richard Sherman. Es un agente libre sin restricciones y muy seguramente se irá del equipo. Kaywin Williams. Nuestro Nickelback es agente libre sin restricciones y seguramente buscará en el mercado en marzo. San Francisco deberá hacer lo posible por retenerlo. Jason Burrett. Agente libre sin restricciones y como ya se los he mencionado es una prioridad para el equipo. La secundaria es la unidad con más agentes libres. Ante la salida de Sherman y la falta de profundidad en la unidad, Burrett debe quedarse con un contrato multianual que reduzca el gasto por año a la organización. Akello Witherspoon. Agente libre sin restricciones que ya se tenía que haber ido hace un par de años. Yo sé que ganó el MVP en mi Super Bowl pero aún así, chao. Dante Johnson. Un agente libre sin restricciones. Otro back defensivo que me parece tiene que abandonar ya la organización. Jamar Taylor. Un agente libre sin restricciones que se lesionó el ligamento cruzado de la rodilla. Una lástima porque lo estaba haciendo bien. No creo que siga en el equipo. Emmanuel Mosley. Agente libre restringido. Me parece que San Francisco debe conservarlo en caso de no conseguir esquineros. Mosley no lo ha hecho nada mal. Ken Webster. Un esquinero que tiene exclusividad con San Francisco. Aunque no puede negociar con ningún otro equipo, me parece que será cortado por los 49. Jacuisky Tart. Nuestro free safety titular es agente libre sin restricciones y será una decisión difícil de tomar si es que se quiere retener. Marcel Harris. Con este safety concluimos la lista de 10 backs defensivos que buscarán en el mercado en este offseason. Harris es un agente restringido. Tengo mis serias dudas sobre Harris. Creo que puede ser un buen backup. Y ante la escasez de perímetro, creo que San Francisco podría ofrecerle un año más a un bajo costo. Por último, un linebacker. Joe Walker. Agente libre sin restricciones que no creo que se ha firmado este año. Como verán, es todo un tema el de los agentes libres en San Francisco. Algunos son prioridades y otros no tanto. Pero al final se tiene que completar el roster de 53 jugadores sí o sí. Con estos hombres o con gente que llegue vía agencia libre o draft. Los 49 desde mi perspectiva tienen necesidades prioritarias para trabajar en el offseason. Pero de eso hablaremos en el siguiente programa. Y llegamos al final de una nueva emisión de Canal 49. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba y compártanlo con todos sus amigos y redes sociales. Eso me va a ayudar mucho. No se olviden de suscribirse al canal e invitar a más aficionados Niners a hacerlo. Y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevo contenido. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí podemos platicar y estar más en contacto. Nos vemos en la próxima. Les mando un gran abrazo a todos. Mucha buena vibra. Cuídense mucho y ya lo saben. ¡CALL LIERS! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!